Jabón masajeador Preparación del jabón En un recipiente de metal colocar 50 gramos de sal marina Agregar un colorante rosa o de otro color suave Dejar orear la sal hasta que pierda todo vestigio de humedad Agregar a la sal seca 3 gotas de aceite esencial de miaulí y reservar Cortar en cubos el jabón base de tocador Rociar los cubos de jabón con 20 gotas de aceite de miaulí Derretir el jabón en microondas Mezclar el jabón derretido con la mezcla de sal reservada Colocar la mezcla en el molde seleccionado para jabón masajeador Ir revolviendo la mezcla para evitar que solidifique antes de estar completamente integrada la preparación Dejar reposar el jabón dentro del molde 24 horas antes de envasar Y listos para vender Sugerencias a tener en cuenta Moldes Packaging para vender Envolver el jabón en papel encerado y agregarle una etiqueta que diga Nombre del emprendimiento y alguna red social de contacto Envolver en papel encerado y cruzarle una cinta de decoración Junto con una etiqueta que diga la propiedad del jabón Cualquiera de los dos diseños deben ir dentro de una bolsa de friserina o cartón Que tenga impreso el logo del emprendimiento Velas clásicas de parafina Realización paso a paso Seleccionar un molde para velas de metal o silicona Aplicarle al interior del molde el líquido desmoldante con papel de cocina o con pincel Si el molde no tiene base, hay que ubicarlo sobre una placa de metal Sellar el contorno de la base del molde con masilla para altas temperaturas para que no salga la parafina Reservar En una cacerola incorporar 400 gramos de parafina y 200 gramos de este harina A baño María mezclar y derretir los dos materiales con fuego suave Controlar con termómetro que la temperatura se encuentre entre 60 y 80 grados Sacar del fuego a la preparación fundida y caliente Añadir el colorante seleccionado para dar color a las velas Mezclar con un palillo de madera hasta que la preparación se integre Incorporar una esencia aromática Verter la mezcla derretida y caliente sobre el molde de vela Colocar el marcador de pavilo en el centro de la vela inmediatamente después de verter la parafina en el molde Una vez que la parafina solidifique por completo Retirar el marcador e insertar un pavilo en el orificio que quedó en el medio de la vela Cuando se compruebe que la parafina está bien fría Sacarla del molde con cuidado Colocar la vela en el packaging elegido Y enviarlo a sus clientes para que la enciendan Sugerencias a tener en cuenta Moldes de silicona Moldes de metal Packaging para vender Caja de cartón de 8 unidades Caja de cartón cerradas con frente transparente Tarjetas del emprendimiento personalizadas 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 Tarjetas del emprendimiento personalizadas